advertencia antes de comenzar este vídeo te debo decir que va dirigido a dos tipos de público aquel que es un espectador en el juego que simplemente se divierte y trata de superarse o aquellos que utilizan las trampas los hacks no hay ningún motivo del cual yo tenga que tomarlo personal inclusive la información presentada en este vídeo solamente busca el entretenimiento y la reflexión no es nada contra nadie no daré nombres específicos pero sobre más decirte que tú tienes la última palabra este vídeo no busca generar especulación y más solamente el entretenimiento como te lo mencioné al principio así que comenzamos youtube es una de las plataformas principales donde el videojuego free fire tiene su máxima expresión en esta plataforma podemos encontrar diferentes vídeos aquellos que nos motivan nos ayudan nos enseñan nos comparten nos informan y dejan ver la tela delgada del juego a últimas fechas esta plataforma ha dado luz a infinidad de jugadores que hacen uso de hacks sin embargo a principios de febrero del 2020 este problema porque es un problema realmente para la jugabilidad ha crecido de una manera exponencial esto a qué se debe te has preguntado cada vez que juegas cuántos hackers sin que te des cuenta están en la partida decirte que yo he tenido la oportunidad en los últimos cinco días de jugar clasificatorias y de cada 10 partidas dos a tres me encuentro con el hack famoso de la piedra para continuar con el hilo de este vídeo necesito hacerte una pregunta y ahora mismo ponle pausa al vídeo y ve y respóndela cuando estás jugando cualquier modo principalmente clasificatoria y realmente todas las balas van directo a la chompa o sea la cabeza dime dudas del talento del jugador a levantar mira y te cuestionas que utiliza hacks la voy a replantear de otra forma cuando te levantan la mira sabes que es por práctica y por talento o simplemente empiezas a dudar que ya tiene hacks y esto es una pregunta que nos va a ayudar a dar todo el envolvimiento del vídeo así que por favor respóndela déjamela saber en este momento algo bastante interesante pasa cuando escribes en google hack las primeras opciones hablan de free fire no lo digo yo lo puedes hacer tú puedes verificar tú en tu cuenta cuando escribes hack luego luego te sugiere hack anti van free fire y esto es realmente algo asombroso y algo un poco increíble porque el día de hoy bastantes personas prefieren más el uso de hacks que buscar diamantes gratis cada quien determinará la forma y la táctica de subir sin embargo decirte que hay algún origen atrás del uso de hacks las personas que recurren a este tipo de programación sólo son por dos motivos la primera porque tienen una necesidad grande de superar a los demás de la forma errónea para poder sobresalir o la segunda porque aunque utilicen este tipo de programas no tienen la suficiente habilidad para subir y crecer y es que la vida está hecho de eso así que teniendo en claro que estas dos tipos de personas existen podríamos determinar diferentes variables dependiendo un estudio cartográfico un estudio socioeconómico inclusive un estudio meramente psicológico cognitivo a qué me refiero con todos estos términos si habláramos de dónde se utilizan los hacks estaría interesantísimo saber las edades el recurso económico que tienen durante el juego si recargan o no y de dónde son para saber si la competitividad depende de países depende de regiones inclusive de dispositivos hacer un estudio así sería bastante interesante pero obvio es un juego y no nunca 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 sucederá como te estoy mostrando ahora el uso principal de estas aplicaciones es para generar ingresos y que sea en un mercado te explico si eres nuevo en la comunidad y lo plantea al principio generar vistas generar contenido ya es cada vez más latente porque como va creciendo más espectadores hay y lo mismo pasa con el uso de hacks el juego tiene un competitivo limpio bastante alto hoy en día si no existieran hackers llegar heroico puede ser para algunos más fácil por lo experimentados que están y para otros más difícil por los nuevos que somos así es el juego pero gracias a este tipo de comunidad y de personas la experiencia del juego cambia voy a poner en especulación sin decir nombres lo siguiente hay un rumor y evidencia literalmente real de que grandes maestros en el top utilizan hacks es bastante triste bastante sucio y yo lo sé cuando el rango entró posiblemente esto era el nivel supremo del talento claro dejando a lado las tarjetas de dobles puntos pero hoy en día ya no puedes decir es un heroico mis respetos algo pasa dentro de la comunidad porque los memes las burlas y los chistes respecto al rango ya se hacen notar o te catalogan como el hacker de la piedra la skin de la piedra o como campero cualquiera de las dos el tema de los hacks involucra bastante porque porque tu forma y tu método de juego cambia cuando quieres llegar a una liga alta y sabes que esto ya abunda yo solamente quiero decirte en este vídeo que como lo viste en el título cada vez más las personas van a acceder a esto y de una forma gratuita cuando era algo nuevo cuando era algo inversional para algunas personas y sacaban de recurso esto eran muy elevados los costos los precios hoy en día me he dado cuenta que investigando lo puedes hacer investigando encuentro que los hacks los más baratos y los que pueden destruir una partida cuestan 15 dólares eso si hablamos en pesos mexicanos aproximadamente 300 pesos lo de una recarga quizás que te puedes ahorrar bastante y así troleas llegas o demuestras que no puedes determinalo tú este vídeo no tiene nada contra la comunidad directamente que los utiliza porque entiendo lo siguiente si tuviera un estudio y una evidencia te plantearía una correlación de variables pero como no existe y es muy difícil hacerla porque somos millones de jugadores sólo puedo dividir bajo la intuición dos cosas quien utiliza hacks es para poder superar ese mensaje subjetivo subnormal en él de que no puede es decir tiene un complejo de inferioridad en como jugador en cuanto a la plataforma en cuanto al free no puedo es que de verdad todos son muy buenos bueno deja le pido la ayuda a los hacks y el segundo que es en lo particular tengo un problema mayor aquel que abusa del tiempo de la dedicación y el esfuerzo de los jugadores que tratan de ser competitivos ese jugador tiene un problema porque créeme quiero hacerte la reflexión que no puedes hackear más allá de free que va a pasar cuando tengas que enfrentarte en situaciones reales en la vida en tu escuela en el trabajo en tu familia inclusive te va a tratar a chingadasos la vida y qué vas a hacer vas a hackear eso lo dejo muy abierto porque este vídeo lo único que quiere hacer es la reflexión y a lo que viniste el título vas a decir hijo de tu pincha madre me trajiste hasta acá a ver bueno hay un hacker que tiene un canal de youtube que el día de hoy me di cuenta creo que ya tiene semanas y es por eso que tanta alza en los hackers está regalando el script está regalando el script lo pone en la descripción te manda su blog de su blog te manda a los links ves publicidad lo descargas y te tiene un vídeo de cómo instalarlo y cómo usarlo que contiene esta basura bueno esta basura contiene lo del cielo negro lo del auto puntado lo de la antena contiene lo del ghost que es cuando está tu cuerpo en un lugar y tú te puedes decir y es porque se esconden las piedras contiene bastantes bastantes cosas que en lo particular se me hace tan tan pero tan asombroso que alguien piense en esto hasta en lo mínimo pero se me hace a la vez tan repugnante que la comunidad lamentablemente por culpa de ellos se vea afectada me despido con este mensaje tú sabrás si lo buscas o no porque al final de cuentas yo al hacer un vídeo y cualquier creador de contenido de lo que sea no estamos para educar en la plataforma estamos para entretener tú sabrás si lo buscas si no si no lo haces tienes mi total respeto y de verdad mi admiración como pequeño creador de contenido y más allá como un jugador el día que yo te encuentre en una partida que tú eres un heroico real si me bajas mándame una captura al instagram pero si eres de estos jugadores de verdad en serio que utiliza las trampas que utiliza este tipo de plataformas y de programas créeme de verdad que la ausencia de algo lo estás notando ese algo tú lo sabes así que no te puedo decir qué hacer y qué no hacer únicamente a la comunidad que llegó este vídeo con el fin de tratar de conseguir hacks pues se la pelaron porque yo no les voy a dar ni madres pero la comunidad que quiera tratar de superar y hacer algo en contra de esto mi recomendación general no está en ustedes no está en mí está en el videojuego hasta que llegue la actualización de verdad rogamos que traiga algo que sea anti hack y sobre eso pueden marchar las cosas así que bueno este vídeo busca el fin de que sepas por qué tanto perro hack está en el juego pues porque cada vez que se busca más 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 este mercado o este tipo de personas pues utilizan esta noción de la necesidad compulsiva del jugador para dárselos gratis conozcan el producto y que posteriormente lo puedan vender así que así que déjame saber tú qué opinas agradezco a Kevin 9k es un crack que sube la recopilación de este tipo de jugadores la verdad y en particular no es una promo ni nada pero creo que se merece un reconocimiento por tratar de grabar tanto y recopilar todos estos eventos ese vídeo lo extraje de ahí así que de paso pues vayan le suscríbanse díganle que vienen de parte mía y yo les agradeceré bastante en un vídeo así que vayan a ver estos de aquí suscríbanse también acá por favor no al uso de hacks no hacks xd nos vemos pronto bye suscríbete es gratis